Muy buenas chicos y chicas ¿Qué tal Pokecoleccionistas? Os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a seguir abriendo la cajita de 36 sobres de los Toriyin en español A ver si tenemos más o la misma suerte que en la apertura anterior Ya que sacamos el Giratina Rainbow y 3 o 4 hits más Sí, ayer abrimos 10 sobrecitos y hoy abriremos otros 10 Vamos allá, vamos a elegir unos sobrecitos Le toca a Alba, primer sobrecito de la apertura Vamos a mirar por Giratina Sobrecito de Giratina, vamos Pasamos ya a las tijeras, modo rápido y fácil, easy, no pasa nada Al siguiente ya no habrá spoiler Tenéis el codiguito chicos Vamos primer sobre Alba A ver si por fin en uno de los vídeos tenemos mucha suerte los dos y sacamos cositas chulas los dos Casi siempre las saca Alba Vamos, energía regalo, macujita, electric, mucro, super, grumple, todo Vámonos, vámonos primer sobrecito Y creía que como había salido el código blanco no íbamos a tener ningún hit Pues sí Así que lo tienes, órdenes del jefe, enséñaselo ahí a los chicos Primer hit de la apertura chicos A ver, a mí especialmente me gustan más otras pero está chula No nos podemos quejar No nos podemos quejar la verdad Vale, te toca Voy yo ahora con mi sobrecito chicos Vamos allá Con el sobrecito de mi parte Vamos a ver ¿Qué tal? No spoilers con él No, no, lo quito ya, del tirón Lo pongo al revés como es mi costumbre Y vamos allá El primer sobrecito Vamos, vamos, vamos Segundo de la apertura Vamos Energía, agua Comala Roserade Fantina Murkrow Horshi Magwai Celos Binacle Poliwag Reverse Y vamos, 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 vamos Bueno, dark ray holográfico No está mal Dark ray holográfico Está chulo Pues ahora como hemos abierto un Giratina Vamos con un Enamorus Enamorus Que la verdad que el bicho Puede ser un poquito más bonito Pero Nos recuerda al diablo de la supernena Sí, parece un poquito el villano de las supernenas El demonio ese Que hablaba con un tono de voz así un poco raro Sí Siguiente sobrecito de Alba Vamos Este lo he abierto súper bien Yo no sé A veces Tienes el código El código venía súper tocado un borde Espero que las cartas No Vamos, va Vamos allá Energía, acero, ¿no? Sí, acero Estas me gustan con el Marquito este Sidra Dinamo Sidot Horshi Meditite Shedosh Máscara del pánico Reverse Y Vamos Un confi Ay, quería que la bolo Bueno, no está mal No está mal Segundo sobrecito Voy yo Con Mi segundo sobre Chicos De momento Ya sabéis Quien va sacando Todas las cosas La señora Manos mágicas Alba En el primer sobre En el primer sobre En el primer sobre ya se ha abierto Un órdenes de jefe Full Art Y yo de momento He sacado el Dark Cry Olo Vamos a ver Cuarto sobrecito de la apertura Chicos, en total Vamos Vamos Energía, fuego Va, que sea una señal buena Para nosotros Vamos Brazo mecánico Esta no la tenemos Hariyama Haunter Esta tampoco la tenemos Paras Inkai Vasculin De Hisui Jinx Macujita Como reverse Burrumple Y vamos 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 Nada No nos ha servido Sigo con mi marcha Sigo con mi marcha No os preocupéis Vamos Con el siguiente sobre Le toca a Alba Vamos Vamos Este es Garde Garde Borsain Garde Borsain Tráenos suerte Y sacanos Vamos Un radiante Que no tenemos Ninguno de esta colección El Stelix A mi es el que más me gusta Ojalá no saliera ese Y si no El que sea El Snisel O Garde O Garde Vamos allá Codiguito Tenéis el código chicos Quinto sobre Cuatro por aquí Y a ver si tenemos más Energía psíquica Vamos Haz magia Alba Esto no lo tenemos Liki 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 La evolución De Likitung Si Luminión Brazo mecánico Porygon Duclet Blipbulu Fimeon Me gusta Zorua de Jisui Como reverse Una bomba de daño Y última cartita Blastrier Holográfico Está chulo Está chulo Está muy chulo Quitamos Sacar alguna alternativa Alguna de entrenador Un Giratin alternativo No estaría mal Ahí lo dejamos caer Lo dejamos caer Si vamos a hacerlo Con las tijeras Y así Ahorramos tiempo Chicos Si Y nos haces Largo Comodín de la tijera Usamos MO Corte Y por favor Necesito sacar yo algo Ya va Vamos allá Codiguito Codiguito por aquí Energía Vastro Vamos 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 Me toca a mí Ya no Sacar algo Vamos Vastro Electric Swanna Gloom Horshi Meditite Celos Mienfu Litleo Circun Reverse Y Vamos 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 Me toca Me toca Me toca Vamos Nada Clefé y Gol Lo normal Vamos Tobinito Yo sé que vas a sacar algo más Ahí lo tenéis en código Chicos Otra energía Vastro Voy Energía Vastro Por aquí Haunter Gastrodon Vamos Alba Poliwil Murkrow Horsey Mawile Celos Binacle Roselia Rivers Y Vamos 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 Si es que ahí está Ahí está Vastro Muy chula la casita Estas son unas Parecen unas gafas Para ver 3D No Son unos imanes Que lleva Magnemite Como los típicos De los dibujos Que llevan Un color azul Y otro rojo Ahí tenéis la cartita Chicos Muy muy chula Si Magnemite Con sus gafas 3D Jejeje Estos los estamos abriendo No hay falta Vamos a ver como bien de la tijera Mejor Va yo quiero sacar algo también Yo quiero sacar algo también Te voy a tocar Si Tócame Tócame Uy 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 Es ligo de Jesui Murkrow Super Grumple Tínamo Sirot Vamos Vamos Me encanta Me encanta Y a mí Kengar es uno de mis Pokémon favoritos Tiene que haber un doble hit Vamos Vamos Uf Esperar que quiero ver bien esta cartita Está con las gemelas de Pokémon Arceus Con las bandidas esas Miss Fortune No Si las Miss Fortune Eso es Está un poquito descentrada Pero Esta carta a mí me encantaría mandarla a gradear Me gusta mucho Me gusta mucho Como le brillan los ojos Vamos Tenía que sacar algo Y vamos Última cartita Un doble hit Doble hit Doble hit Doble hit Doble hit No Bueno Bueno Un Mr. Mine Mr. Mine me gusta Pero tenemos por aquí Al Gengar Con Las Super Miss Fortune Estas Si que funciona Este ritual Si que funciona Está funcionando La CHR De Gengar Y Va a pasar a Albita Abrir su Último Sobre Sería el Noveno de la apertura Vamos Alba Sobrecito De giratina Vamos Esto tiene que ser Especial Yo no te voy a tocar Así no te quito La mala energía Ahí tenéis el código Ya hemos descubierto El truco Chicos Cuando yo abra los sobres Me tiene que tocar Alba Y cuando ella los abra Me alejo lo máximo Y no me desea suerte Ni nada Porque si no me pago Energía fuego Espinal Mien Shao Damisela Mienfu Litleo Gastly Duclet Zorua de Hisui Growlite de Hisui Como reverse Y Vamos Es que está Aspiradora perdida Esta es secreta De la 217 De 196 Muy chula Es que Alba es una locura La tenemos que llevar A un torneo De abrir cartas O algo Vamos a echar la lotería O algo Increíble Que esto hay que enfundarlo Pero ya Increíble Que no pare la cosa Chicos Último sobre De la apertura Sobrecito de giratina También Décimo sobre Llevamos Cuatro hits Bastante chulos Y dos solos De nueve sobre Saberemos el décimo Como acaba la cosa Vamos La cajita No ha estado Nada Pero que nada Nada mal Recordaros Que en el instagram Tenemos otra Para vosotros Para break Para quien quiera Cogerla chicos Si queréis Yo os la abro Y así La señora Manos mágicas Seguro que os traerá suerte Chicos Os lo aseguro Tiramos cuatro Hacia adelante Y vamos allá Último sobre Chicos Va Vamos Vamos Energía psíquica Tócame Eso es Tócame Bromzong Bromzong Quinoa Nuzleaz Porygon Duclet Bibblug Finion Zorruga Dejisui Torcoal Reverse Y vamos 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 Algo más Algo más Algo más Algo más Nada Bueno No ha estado nada mal Pues chicos Estos son los hits Que hemos sacado Ahora os los enseñamos De cerca Tenemos un Darkrai Hollow Glass 3 Ordenes De jefe Full Art Magneton V Astro Gengar De CHR O sea Chulísima Nos encanta Y aspiradora Perdida Y aspiradora perdida Cartita secreta dorada Ha estado muy muy bien la apertura Chicos Por nada chicos Esto ha sido todo por hoy Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Si es así Darle a like Y suscribiros a nuestro canal Muchas gracias por pasaros chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Chor Kids Chor P Chorange Chor P Chor P Chor P Gracias por ver el video.